Tres personas fueron sepultadas este viernes en el Cementerio General de San Miguel, aplicando protocolos de haber fallecido por COVID-19 o bajo sospechas. El diagnóstico al final aparece en la hoja que dan de defunción, sospechas de COVID, las sospechas no existen aquí en este país, o son las cosas o no son, pero no podemos jugar con las sospechas. En al menos dos de los casos, los familiares fueron notificados que sus parientes murieron por sospechas de coronavirus, pero los dolientes no comparten esa teoría. Ella no entró por COVID, ella entró por problemas renales, tiene un año de estar en diálisis. Entre los sepelios estaba el de la profesora popularmente conocida como Albita de Rodríguez, pero su familia sostiene que la docente murió por otras complicaciones de salud y no por sospechas de coronavirus. Va a parecer que la única enfermedad de moda es esa y que todo el mundo se muere de COVID y no es cierto. Ahora sí hemos visto que no es cierto que la gente se muera de COVID, porque por sospechas hay un montón de enfermedades que tienen los mismos síntomas y no son COVID. En estos casos, los familiares lamentaron que el Ministerio de Salud no haya realizado una prueba a los pacientes, a pesar que murieron varios días después de haber sido ingresados en los centros hospitalarios. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.